saluditos amigos del truquero contándoles que aquí estoy en el cuarto del hotel esta es mi vista vean si esto no es belleza natural en las playas de panamá city beach incluso se pueden ver las diferentes especies de aves que andan en la playa nadando jugando buscando comida en la arena por ahorita se nos ha ocultado el sol y esta es la vista hasta el muelle donde todavía hay mucha gente pescando desde el muelle muy bonito este hotel recomendable al frente de la playa continuando amigos con el vídeo está en la parte de atrás del hotel donde pasa la calle principal de la vista de la parte de atrás del hotel lugar muy bonito muy recomendable este hotel por cierto todos los todos los cuartos tienen vista al frente al frente de la playa ninguno de los cuartos queda que no sea la vista hacia el mar todos tienen vista hacia la playa todos los cuartos están diseñados de esa forma así que cualquier cuarto que agarren en este hotel tienen vista a la playa y ahorita les voy a mostrar un poquito la parte de abajo donde está lo que es la piscina del hotel esa es la parte del parqueo ese es el parqueo que está al exterior y también tiene parqueo que está adentro del edificio esos son los parqueos exteriores y tiene varios varios niveles de lo que es el parqueo que quedan bajo techo los autos y aquí pueden ver que es la entrada principal a la piscina esta es la piscina del hotel también tiene bar parqueo aquí está la vista hacia la playa ahí tenemos la que es el hotel estaba yo prácticamente cuando comencé el video en esa parte en esa parte del hotel en esa esquinita ahí cuando comencé este video por ahí está mi cuarto y para venir a la piscina hay que bajar hasta acá hasta el nivel uno y aquí tenemos lo que es la piscina muy bonita por cierto ahí pueden ver la piscina que está diseñada de una forma muy bonita donde adultos y niños se divierten sanamente ahí dice en el sign dice que no hay un guardavidas o salvavidas así que si se mete uno a nadar bajo su propio riesgo aquí están los baños vean este diseño de bambú para los que conocen el bambú vean como lo han trabajado acá de una forma muy bonita y aquí tenemos lo que es el frente de esta de esta vista bonita no muy bonito lugar para venir con la familia en esta ocasión les cuento que estamos acá una ocasión bien especial es el cumpleaños de mi esposa y venimos a celebrarlo aquí a las playas de panamá city estado de florida este lugar está bien bonito este hotel y no es la primera vez que nos quedamos acá en este lugar muy recomendable que nos quedamos ahí tenemos lo que es el frente del hotel saluditos amigos del troquero en un par de días libres que me tomé de trabajo y nos venimos acá a pasear a las playas del Golfo de México en el estado de Florida saluditos, espero que les gusten mis videos y hasta la próxima nos vemos en otro video